Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Hoy en Evolución Industrial nos adentramos dentro de escena para ver cómo se incuban los huevos de pollo, así como también una idea de cómo puedes incubar huevos en tu hogar. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen los pollos? La respuesta más simple sería decir que los pollos vienen de los huevos puestos por las gallinas madres, y aunque eso pueda sonar simple, deja espacio para aún más preguntas. A veces, los huevos de pollo eclosionan por sí solos. Sin embargo, también hay medios improvisados para lograrlo, gracias a la tecnología y la información. Para aquellos que se preguntan cómo se pueden hacer de forma natural y con tecnología, permanezcan hasta el final del video y todas sus preguntas serán respondidas. La verdad es que los huevos puestos por las gallinas madres pueden tomar dos caminos. Si están sin fertilizar, generalmente terminan en tu desayuno. Sin embargo, si están fertilizados, pueden dar lugar a la próxima generación de pollos. Los huevos fertilizados no son como los que compras en el supermercado. Los huevos de supermercado están sin fertilizar y se obtienen de gallinas especialmente criadas para poner estos huevos para nuestro consumo. Por otro lado, los huevos fertilizados eclosionan en pollitos que se cultivan para la producción de carne, también conocidos como huevos para criar pollos de engorda. Los huevos pueden eclosionar por sí solos para dar nuevos pollitos. Sin embargo, criaderos como Cackle Hatchery, California Hatchery, Jenkins Hatchery, Mayer Hatchery y muchos otros han encontrado una forma de incubar huevos con tecnología. Veamos cómo se hace esto. Como mencioné anteriormente, las gallinas hembras o gallinas madres pueden poner huevos por sí mismas y pueden poner alrededor de seis huevos por semana. Sin embargo, estos huevos solo se fertilizan cuando las gallinas hembras se aparean con los gallos o pollos machos. Y allí es donde vienen los pollitos. La primera parada para estos huevos fertilizados una vez que salen de la gallina es el criadero, donde se incuban estos huevos fertilizados y se eclosionan los nuevos pollitos antes de enviarlos a una granja para ser criados para el mercado. Dicho esto, profundizaremos en cada uno de los procesos que ocurren en un criadero. El primer proceso que ocurre en el criadero es la incubación. Los huevos son recibidos de diferentes granjas y a medida que llegan al criadero se les asigna una etiqueta y se les agrupa según su edad y la granja de donde provienen. La razón de esto es para que el criadero pueda realizar un seguimiento de dónde vienen los huevos y cuándo o a qué edad llegan al criadero. También se debe seguir algunas regulaciones en el criadero, una de las cuales se refiere a la limpieza del criadero. Esta regulación es importante porque ayuda a mantener los incubadores libres de organismos que causan enfermedades y podrían enfermar a los nuevos pollitos o causar enfermedades transmitidas por alimentos. Una vez que los huevos han sido etiquetados y agrupados adecuadamente se colocan en estantes y los estantes se colocan en las incubadoras muy grandes que se parecen a estos enormes y elegantes refrigeradores que muchas personas tienen en sus hogares. Sin embargo, a diferencia de los refrigeradores, estos grandes incubadores mantienen los huevos cálidos dentro de un rango de temperatura específico de 99 a 102 grados Fahrenheit y en la humedad adecuada, con un mecanismo de volteo para asegurarse de que los huevos se calienten uniformemente y el embrión no se adhiera al lado de la cáscara. El proceso de incubación dura 21 días, después de los cuales los huevos comienzan a eclosionar. Después de esos 21 días, los huevos se colocan en bandejas de eclosión y los nuevos pollitos comienzan a eclosionar. Los incubadores, también conocidos como eclosionadores, luego se abren para revelar muchos pollitos que han salido de sus cáscaras. Lo que queda del sarco vitelino, que sirve como alimento para el embrión en crecimiento absorben el cuerpo del pollito y sirve como su fuente de alimentación adecuada durante las primeras 72 horas de su vida. Algunos criaderos pueden eclosionar cerca de 1.3 millones de pollitos por semana. Los nuevos pollitos eclosionan picoteando su camino a través de la cáscara del huevo para romper las paredes de sus antiguos hogares. Estos pollitos recién nacidos están cubiertos de plumas mojadas y generalmente pueden caminar y ver. El pulmón de un pollito nuevo se habrá vuelto más grueso aproximadamente al doble de su tamaño dentro de unas pocas horas después de haber salido de su cáscara. Después de la eclosión de huevos, los nuevos pollitos pueden ser vacunados en el criadero para evitar que contraigan enfermedades comunes a las aves de corral. Esto es muy similar a cómo se vacuna a los humanos cuando son bebés para prevenir enfermedades humanas comunes. En este punto, es hora de que los nuevos pollitos abandonen el criadero y se dirijan a nuevos destinos. Posteriormente, estos pollitos son transportados a granjas locales el mismo día que eclosionan, donde son criados por agricultores y atendidos por veterinarios hasta que sean lo suficientemente grandes como para ser utilizados en la producción de carne. Después de la eclosión, los nuevos pollitos son separados manualmente de sus cáscaras rotas y cuidadosamente colocados en bandejas de transporte especialmente diseñadas. Antes de que estos pollitos abandonen el criadero para ir a las granjas, se los rocilla minuciosamente con una neblina de vacuna para asegurarse de que se mantengan sanos y libres de enfermedades comunes de las aves de corral como la bronquitis. Debes asegurarte de mantener a estos nuevos pollitos calientes y protegidos de las corrientes de aire mientras se preparan para el transporte. Deben colocarse cuidadosamente en jaulas limpias y libres de gérmenes, sin bordes afilados que puedan lastimarles durante el viaje. Una vez que la jaula libre de gérmenes y segura dentro del camión de transporte con control climático, estos pollitos están listos para el viaje hacia su nuevo hogar, una granja donde serán criados durante aproximadamente 35 días hasta que se conviertan en pollos de engorda grandes listos para ser vendidos a los consumidores. Hemos visto cómo los criaderos incuban huevos fertilizados para obtener pollitos. Sin embargo, el proceso es ligeramente diferente si quieres hacerlo en casa. La forma más fácil sería obtener un incubador, pero también hay otras formas de lograr los mismos resultados. Sin embargo, necesitarás una gallina madre, preferiblemente de la raza Brahma o Silkie, ya que son muy buenas madres. Necesitarás algunos huevos falsos para que una de las gallinas se sienta materna, después de lo cual reemplazarás esos huevos por huevos reales y fertilizados. Deberás preparar un nido separado para la nueva madre, uno que sea cómodo con un suelo de paja, oscuro, silencioso y seguro de los depredadores. La oscuridad es el momento perfecto para reemplazar los huevos falsos por reales y fertilizados, ya que las gallinas no ven bien en la oscuridad y generalmente permanecen tranquilas e inafectadas. Aún se necesita alrededor de 21 días para que los huevos se eclosionen, independientemente del método que elijas. Sin embargo, durante ese periodo deberías apoyar a la nueva madre, ya que estará en un trance. Esto significa que no comerá, beberá ni abandonará el nido, lo cual no ayuda, ya que los huevos necesitan ventilación diaria para tener un alto índice de éxito. Para solucionar esto, puedes levantarla del nido y colocarla afuera, donde comerá, beberá, tomar un baño de tierra y hará sus necesidades. Esta pausa debería durar alrededor de 20 a 30 minutos, 40 minutos en un día caluroso, y durante ese tiempo puedes inspeccionar los huevos con una luz fuerte en una habitación oscura para confirmar si están fertilizados o no. Los huevos fertilizados muestran un pequeño punto oscuro con pequeñas líneas en forma de tela de araña alrededor de ellos. Repite este paso después de 3 a 4 días, después de lo cual descarta los huevos poco claros, ya que no tienen vida y podrían pudrirse, y los gases o la humedad liberados podrían matar a los pollitos no eclosionados cercanos. ¿Te gustaría intentar incubar huevos en casa? Deja tu respuesta en la sección de comentarios de abajo. Gracias por ver este video de Evolución Industrial y nos vemos en el próximo. No olvides darle like y suscribirte para ver nuevos videos.